Brillante como el sol, en este glorioso día celebramos su fiesta de nuestra patrona. Celebramos su fiesta de nuestra patrona, rey con alta rumiñave, mas amante de los hombres, y en este glorioso día celebramos su fiesta de nuestra patrona, rey con alta rumiñave, mas amante de los hombres, y en este glorioso día celebramos su fiesta de nuestra patrona.